...cautelar como el embargo, la anotación preventiva, tienen varias alternativas para realizar el cobro de manera preventiva y asegurar justamente el cobro de la deuda impositiva que tiene la Asamblea. Ahora, ¿la Asamblea Permanente de Derechos Humanos está en posibilidades de pagar esa deuda? Es decir, a la cabeza de la señora Amparo Carvajal, no digo que la señora Amparo la pague, pero ¿están en posibilidades de hacerlo? La verdad es que desconozco en este momento, Casimira, cuál es la situación económica de la Asamblea y mal le podría dar alguna respuesta en este momento y decirle sí, pueden pagar, no hay ningún problema, o se van a prestar o van a conseguir los recursos, ...porque recordemos que en este momento hay una figura que está en debate, ¿no? El NIT se lo han entregado lógicamente también al señor Edgar Salazar Limachi... ...y bueno, hay varias cosas de fondo que se tienen que resolver todavía para, como por ejemplo, la presidencia, ¿no? Ahorita se está debatiendo, el señor Edgar Salazar Limachi dice que es presidente... ...la señora Amparo Carvajal, mediante documentos, claramente es la presidente legítima de esa Asamblea Permanente de Derechos Humanos... ...entonces tampoco se sabe a quién se va a dirigir, va a estar en un conflicto también la alcaldía para saber a quién van a dirigir ese cobro, ¿no?